hola qué tal muy buenas tardes de una vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de virgo para aquellas personas sobre todo que estén buscando pareja o que quieran saber cómo les va a ir en el amor en esta segunda pensión en el mes de julio igual cuando estés viendo este vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué es lo que viene para ti virgo te recuerdo que mi nombre es y te doy la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos tenemos una carta que disgusto es como un pequeño enojo no no llega tanto a ser enojo como tal es un disgusto si es una situación y medio incómoda que traes quizás porque estás como que no logras concretar al 100 una relación como que hay una situación de que hay personas que te están desilusionando siento que de alguna forma como que ibas muy bien en tu en tu evolución a nivel amor a nivel de estar conociendo personas de estar chateando con personas pero de pronto como que hay una conversación o hay una palabra o hay un comportamiento de las personas con quienes chateas o con quienes sales o con quienes conoces que de pronto que hace decir que estoy haciendo aquí aunque no sé si me explico de alguna forma estás que te disgusta el hecho de que ciertas personas como que no te valoren o no valoren tu tiempo o no valoren lo que estás haciendo por ellos o simplemente no valoren tu tiempo tu honestidad tus emociones y todas estas cuestiones que se utilizan o que si son incluso necesarias para una relación ok si te voy un poquito de disgustado disgustada por cuestiones de malos entendidos quizás ok vamos a ver qué más viene para ti vivo y esperanzas y si es con muy fuertes esperanzas y eso es muy bueno o sea si sigues con la esperanza de conocer a alguien bueno alguien de buen corazón yo siento que estás enfocado mucho en eso no si hay te voy conociendo muchas personas a través de chat a través de whatsapp a través de facebook a través de redes sociales incluso a través de youtube porque no aquí me hablo mucho de situaciones donde maneja es mucho y la escritura vaya los mensajes de textos y mensajes incluso de audio también porque me lo mucho de comunicación y si tienes buenas esperanzas o sea es de alguna forma siento incluso que ya estuviera saliendo con alguien pero hay muchas barreras todavía como que no se ha logrado concretar nada como que no sea de alguna forma como que esta persona no se enamora de ti o tú no te has enamorado de esa persona pero sí siento que todavía tienes esperanza de que algo suceda el espionaje mucho cuidado con exparejas mucho cuidado con personas de tu pasado que siento que te están esperando todos de redes sociales o incluso ojo con esto hay personas con quienes están saliendo quienes tengan interés romántico en en ti o tú tengas interés romántico en esas personas si te están diciendo que tengas cuidado porque a lo mejor esta persona te está espiando en tus redes sociales en tu facebook en lo que publicas y todo y de alguna forma pues si te puede llegar a reclamar o te puede llegar a incluso a sacar información para quedar bien contigo mucho ojo con esto hay mucho ojo con lo que publicas con lo que es público para los demás con lo que las demás personas ven de ti que hay mucho ojo con esto porque se me habla mucho de espionaje si no es tu ex que salgan con quien puedes estar saliendo la contrariedad de alguna forma me habla mucho de situaciones y volvemos a la misma puede ser tu ex contrariedad es como decirle a tu ex y mira ya no quiero nada contigo para dejar la puerta abierta todavía tiene su contacto de él o de ella vaya y de alguna forma quieres que esté viendo tu nueva vida no quieres que esté viendo por como que para que sufra no es si te están diciendo ten cuidado con eso porque no es bueno del todo y puedes incluso hacer que tu ex enoje y alguna tontería que se me están diciendo que ten cuidado con los disgustos alguna cuestión también puedes estar puede ser al revés se puede ser que tú estés disgustado disgustada porque todavía tienes contacto con tu ex y estás viendo estás espiándole a ver qué está haciendo y de alguna forma dices que no quiero nada contigo pero ahí estás de chismoso hoy estás de chismosa aunque puede ser de ambos lados ok puede ser que tu ex haga esto contigo o que tú hagas esto con tu ex o incluso que estén jugando los dos a ver quién puede más ok esto digo se me hace un juego muy infantil si tú ya no quieres nada con nadie simplemente corta esa relación corta ese vínculo corta esa comunicación y ya pasa por tu proceso de duelo pasa por tu proceso de sanación y sigue con tu vida ok da igual si la otra persona anda diciendo mentiras de lo que sea o de lo que haga con su vida es su problema ok obviamente digo cuando ya hay hijos de por medio pues si tiene que ver otra cuestión e incluso legal que les ayude a tener un equilibrio pero cuando no hay ninguna responsabilidad entre ambos simplemente no quieres nada con nadie cortas y bloqueos y bloqueos y tienes que hacerlo y para que esa necesidad de estar de estar aguantando reclamos o de estar aguantando quejas de la otra persona o que incluso estar propiciando que te mande mensajes la otra persona cuando no le quieres contestar como parte no vamos a ver la última aquí me habla mucho de duda frustrada siento más bien como que es una unión o sea no aquí digo a la mejor se equivocaron en la traducción pero sería más bien como boda frustrada hay una cuestión aquí de como de una situación que no se ha dado vuelvo a repetir es una relación que no se ha dado sí veo mucha energía de ex aquí Virgo pero también veo de alguna forma como que tienes la esperanza mira es que siento que tú Virgo en este momento digo no puede que me equivoque y está bien lo que lo reconozco si me equivoco está bien lo reconozco pero siento como que eres de las personas que en este momento tu energía es lo que me está diciendo aquí que cortas con tu ex luego tu ex se está insistiendo y luego se pelean se discuten al rato están otra vez juntos vuelven a discutir se vuelven a pelear se separan y otra vez están juntos pero no rompen esa relación es como si de alguna forma no pudieran vivir una vida separadas pero tampoco pueden vivir una vida juntos por eso es que me habla mucho de boda frustrada es una cuestión no es tanto de la boda sino puede ser una cuestión de la relación pues una relación kármica donde se están haciendo daño aunque está son como energías contrarias ya que están o sea quieren permanecer juntos y eso es lo que incluso tienes esperanzas de que tu ex cambie siento que más que nada eres como de las personas que piensan que la otra persona debe cambiar ok en disgustos ya lo dije también digo obviamente si no se trata de tu ex también siento que hay una persona de nuevo que te está espiando hay una persona también con quien quizás quisieras formar una relación pero no se ha dado del todo ok por eso eso te frustra eso te hace de alguna forma disgustarte porque a veces pareciera que sí quiere contigo a veces pareciera que no quiere contigo a veces no sabes ni a qué está jugando esta persona si me habla como que tienes a alguien ahí como que muy inestable o sea una situación muy inestable con respecto a las relaciones y el amor y dices bueno ¿quieres conmigo sí o no? hay que preguntar hay que realmente hay que aclarar las cosas ¿por qué? porque siento que estás perdiendo el tiempo siento que estás de alguna forma digo obviamente me imagino que estás aprendiendo algo desde todo esto pero si te están diciendo contrariedad o sea es como decir bueno si voy a estar contigo no siempre no bueno siempre sí bueno siempre no aquí estamos jugando ok lo mismo tú si tú no sabes si realmente quieres una relación o no quieres una relación pues entonces háblalo con la verdad o mínimo tómate el tiempo para para ver qué es lo que quieres para analizar tus emociones para analizar tu vida y decir bueno en este momento no quiero una relación bueno tengo que decirlo mira sabes que no quiero una relación pero me gusta salir contigo ok punta no que estar saliendo que la otra persona incluso se haga esperanzas o se haga ilusiones y de pronto no pase nada o al contrario que tú te hagas ilusiones que tú te hagas esperanzas de que a lo mejor si pueden llegar a algo más bonito algo más serio y que de pronto la persona te diga oye sabes que no quiero nada contigo o sea si es un poquito como decirlo como negativo como frustrante no obviamente por eso es que están estos disgustos porque no se están hablando las cosas con claridad y por eso te están diciendo hay que hablar espionaje significa de estás como en esa etapa también de un poquito de espía de si tienes tu contacto o la persona que te gusta o la persona con quien sales le tienes en redes sociales y como que le estás espiando a ver si si realmente ese es el bueno o sea el típico de vamos a espiarle a ver si no tiene otra pareja vamos a espiarle a ver qué clase de amigos tiene vamos a espiarle a ver si es cierto que fue a tu lugar o sea me habla mucho de una situación que hay que trabajar mucho las emociones y mucho los celos y mucha la posesividad y por eso es que también de alguna forma te están diciendo contrariedad porque estás haciendo todo lo contrario para no tener una relación o para tener una relación o sea estás haciendo todo lo contrario para mantenerla ¿por qué? porque esto es como desde el ego desde la posesión desde el enojo el disgusto la desconfianza y pues esto no te va a llevar a nada bueno por eso es que está aquí es una boda frustrada o es una relación frustrada ¿por qué? porque no se está dando del todo y no se está dando del todo porque son energías contrarias por eso si estás saliendo con alguien pues asegúrate mínimo que ambas personas quieran lo mismo ¿ok? hasta aquí con el video espero te haya gustado si te gusta darle like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego no